Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Suave, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club quiero peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue muy bien, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar